El general en retiro, Hugo Torres, manifiesta que las declaraciones que ha brindado el ejército de Nicaragua sobre asesinatos de campesinos en el campo no responden con claridad si están o no vinculados con ello. Lo primero que tengo que apuntar es que me llamó la atención que fuera hasta hace unos pocos días, y creo que fueron dos días antes de que se anunciaran las sanciones hacia la policía por parte del gobierno norteamericano, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que fuera hasta ahora que sale el ejército a través de su director de Relaciones Públicas leyendo ese comunicado y haciendo ese tipo de declaraciones, que realmente no terminó aclarando nada. No terminó aclarando nada porque es cierto que a quien le corresponde hacer investigaciones, capturas, investigaciones, es tanto a la policía como al Ministerio Público. Para llevar después ante el Poder Judicial a los sospechosos o a los encauzados. Pero es que en el caso de las zonas montañosas del país, estamos en presencia de una realidad distinta. En esas zonas, en muchos de esos lugares, no hay presencia del Estado, es decir, de las instituciones del Estado, ni siquiera de la misma policía a veces. Entonces la presencia es del ejército, es militar. Y eso significa que el ejército suple la falta de presencia del Estado. Torres considera que el ejército podría estar tratando de evadir posibles medidas de la comunidad internacional. Se presta a ese tipo de interpretación, el decir, miren, nosotros no nos hemos metido en problemas, nosotros no tenemos que ver nada con crímenes, nosotros no tenemos que ver nada con las cosas de que se acusa a la policía como guardando distancia. Pero la verdad es que las instituciones de inteligencia de países como Estados Unidos, como Canadá, o los de los países de la Unión Europea y de otros países, tienen información que han venido recogiendo a lo largo de los años y sobre todo a lo largo de los últimos meses. Entonces no va a actuar la potencia más grande de la tierra, en este caso Estados Unidos, de manera irresponsable, haciendo señalamiento de esta naturaleza y sancionando a una institución como la policía, sino es porque tiene información en la mano. Y lo mismo ha de tener en relación a oficiales del ejército. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.